Pues bueno, vamos a recibir precisamente a Oscar Díaz Bello, que ya está por aquí con nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso a Oscar. ¿Cómo estás Oscar? Por favor. Gracias, gracias. Bienvenido. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás Oscar? Bien, bien. Buenas tardes a tus órdenes. Siempre en la chamba tú, Oscar. Sí. ¿En dónde tú dices hoy? Uh, en varios lugares. Varios lugares, ¿verdad? Sí. Varios reuniones y... ¿Cómo te sientes? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación. Lucero, mucho gusto conocerte. Igualmente. Y estamos aquí a la orden, pues, ya te has dado cuenta, ¿no? En estos días ha habido una gran polémica que se generó en los medios de comunicación a raíz de las declaraciones que ha habido dentro del partido y fuera del partido, ¿no? De CRD me refiero. Sí. Y bueno, nosotros estamos siempre, este, pues, en la mejor disposición de apoyar y ayudar a los igualtecos. Y yo creo que es momento de que una persona que ha ayudado a Iguala y que tiene una trayectoria limpia en Iguala, pues, se le dé la oportunidad. Como lo dije en el evento que tuvimos el martes pasado. Sí. Creo que vino... ¿Vino el dirigente también? Vino nuestra secretaria general. Vino la secretaria general, sí. Desafortunadamente, el presidente del partido andaba en la Costa Grande. Sí. Me mandó un saludo, toda la disposición, pero bueno, hay que entender que son momentos de campaña y a veces no pueden estar todos los dirigentes estatales. Desde aquí también le vuelvo a mandar un saludo al presidente Alberto Catalán. Sí. Bastida, tú lo conoces. Y bueno, ese día nos acompañó Evodio, a quien le agradezco mucho que nos haya apoyado también y le mando un saludo también a nuestro dirigente Ángel Aguirre Rivero, que es el dirigente de la expresión política de IPG. Sin duda. Oye, Oscar, pues creo que tu presencia obedece precisamente para eso, para disipar dudas, ¿no? Porque se generó una gran confusión, y tú lo sabes, a raíz de que se anunció la posible participación de la maestra en el veintidós distrito como candidata a diputada del PRD de la maestra Silvia Romero Suárez, me refiero. Todo hace indicar en ese momento de que si es así, entonces el arquitecto David Gama sería el candidato a la presidencia municipal de Iguala. Apareces tú en esa conferencia del lunes, ¿verdad? O martes. El martes. El martes, la conferencia del martes. Sí. Pero entonces, todavía no están definido bien ni la presidencia ni la diputación del veintidós distrito, las candidaturas, o tú vas a otra opción, porque ahora muchos usted te menciona que vas a ser plurinominal al Congreso, ¿no? Bueno, eso estaría fabuloso, ¿no? Sí, sin duda. Si le dieran una pluri, ¿no? Porque ya no tendría que pelear ni andar, este, pues, desgastándome mucho, ¿no? Claro, se tiene que ayudar y apoyar al partido siempre. Pero no, no es así, Julio. Desafortunadamente, nosotros nunca hemos sido, o no hemos sido en alguna pluri y que siempre hemos sido electos. Sí. Por el pueblo y, pues, nosotros estamos en esa sintonía, ¿no? De apoyar a la gente y que nos apoyen en este momento para que podamos salir como candidatos de la coalición. Como candidato a la coalición, pero, ¿qué busca Óscar Díaz? Lo que buscamos, lo que hemos buscado ya por años, que es la alcaldía de Iguala. La alcaldía de Iguala. Así es. Pero entonces, ¿todavía no se define, Óscar, no va todavía, no está definido si es el arquitecto David Gama? No, no está definido. Este, obviamente, nosotros estamos, por eso, peleando para que nos volteen a ver y que vean la trayectoria que tenemos, el apoyo, el respaldo de la gente que tenemos, que nos ha ayudado a lo largo de estos años y que no tenemos duda que en una encuesta o no sé cuál vaya a ser el método de elección del candidato, pues, que no se vayan a equivocar, porque yo creo que nosotros tenemos un trabajo que nos respalda de años. Oye, Óscar, ¿el veintidós sí ya está definido? ¿En el veintidós va la maestra Silvia? Bueno, por el momento ya la registraron o está anotada. Está anotada, creo que se registra entre lunes y martes. Parece que sí. Parece que ya, o sea. No tengo bien los datos de la alcaldía, yo sé que, digo, perdón, de las diputaciones. Yo sé que de las alcaldías es el veintisiete, me parece, del veintisiete al diez de abril. Sí, allí sí estuvo el dirigente estatal, Beto Catalán, ahora que se le... Bueno, el sábado sí estuvo porque vino también el candidato Mario... Mario Moreno. Mario Moreno. Tú no estuviste, ¿no se te invitó? No, sí, sí, sí. Sí se te invitó. No estuviste por otras causas. Otras causas. No es porque no hayas querido ir. No, no, fueron otras causas. Fueron otras causas. Sí. Bueno, entonces vamos a pensar que la maestra Silvia queda ya de candidata por el veintidós distrito. Entonces nada más queda la candidatura a la presidencia municipal. Digo, en el entendido, pues, de que si hay un arreglo, pues, está todavía la sindicatura, están las regidurías y cosas por el estilo. Pero sé, estoy muy bien enterado, que hoy te une una muy buena amistad con el arquitecto David Gama Pérez. Y que si él sale de candidato, tú lo vas a apoyar y viceversa. Que si tú sales, él te va a apoyar. Bueno, estamos en esas pláticas con él. Yo creo que lo importante es no, no quien encabece, sino quien garantice que pueda unificar a la izquierda, que pueda unir al mismo frismo, que hay muchos fristas, pues, que, este, tienden a su partido, ¿no? Y que a veces es complicado. Lo que debe de haber aquí es una unión de fuerzas, para que podamos competir, ser competitivos, y podamos ganar en la próxima elección, que es lo que también le interesa al candidato Mario Moreno Arcos. Sí. Sí, que salgamos unidos. Y bueno, esa es la disyuntiva, ¿no?, que existe aquí en el municipio. Pero yo creo que vamos a salir juntos, Julio, no tengo la menor duda. Sí, ya hay una buena relación, ¿verdad? Porque en un principio algo... Pues había, mira, tú lo sabes, tú me conoces de años. Sí. Tú sabes que ha habido una amistad con el arquitecto David Gama de años. No se había dado la oportunidad de platicar con él. Ya tuvimos un acercamiento, a quien le mando un saludo. Pero no ha habido más allá de eso, o sea, un acercamiento. Y estamos en espera de que se definan las candidaturas en los respectivos partidos, ¿no? Sí, tú decías ahorita que se defina quién es, pues, el que me garantice. Hoy, y te lo voy a decir como comunicador y como persona, o más bien quitándome la playera de comunicador y te lo digo como persona, me da la impresión de que quien sea el candidato es una alianza que potencializa demasiado a cualquiera de los dos aquí en Iguana. El PRI es muy fuerte y el PRD es muy fuerte aquí en Iguana. Podrá decirse muchas cosas a nivel estatal. Que el PRD ha bajado, que ya porcentualmente tiene pocas posibilidades. Pero por eso la alianza, o sea, el PRI, está muy fuerte aquí en Iguana. El PRIismo está latente y el PRDismo también. Pues van a dar la pelea, o sea, juntos van a dar la pelea. Me da la impresión de que quien sea el candidato de esta alianza, seas tú o el arquitecto David Gama, van a ir con, van a ir, este, tienen amplias posibilidades, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí, verdad. Por eso la unión de fuerzas. Es lo que te decía, Julio. Yo creo que lo más importante es que salgamos unidos. No importa quién encabeza al último, pero aquí lo que se debe de, lo que debe más bien prevalecer es quién encabece y quién pueda unificar a los dos partidos. En este caso, ¿no? Para ello, pues, se debe de haber una medición o un acuerdo también político. No sé cómo lo vayan a definir, pero lo que sí nosotros, como se lo dije al arquitecto cuando tuvimos esa entrevista, que no era nada en contra de él y no es nada en contra de Mario Moreno ni nadie, sino es una pelea interna que tenemos para que también nos puedan voltear a ver y nos ayuden y nos apoyen. Porque a mí, en lo personal, no se me hace justo que la gobernatura ya es de Mario Moreno Arcos y esa es una alianza, ¿sí? Y en una alianza van a competir y van a ir los mejores hombres. Así es lo que se ha dicho. Pero si en el Estado ya tienen una gran mayoría de ayuntamientos, en este caso el PRI, pues yo creo que es justo que se le deje también candidaturas al PRD, ya sea Iguala, Chilpancingo, Acapulco, que son las que estamos en pelea, ¿no? Algo que es bien importante. Ya tocas el tema justicia. Ese es algo de lo que yo aludo mucho en ocasiones cuando hago un comentario y cuando logro escribir algo, porque ya en estos tiempos ya escribo un poquito menos. Tocas un tema que es bien importante. Hablaste de lo que es justo, pues, ¿no? Dicen, yo por ahí leí a alguien que decía se puede que el PRD en Iguala se lleve la candidatura al 22 y se lleve la de la presidencia. Y por un ejemplo, en Taxco así está sucediendo. El PRI lleva la presidencia con Omar Jalí. El 21. Y lleva el 21. El 21, además, ¿verdad? Sí, así es. Con Flora Ñorbe, ¿no? Con Flora Ñorbe. Con Flora Ñorbe, sí. Pero además llevan también el 02 Distrito Federal, con Araceli Alvarado, ¿no? Ah, es correcto. Y se llevan el 23 con el licenciado Héctor Vicario, ¿no? Es correcto. Y se llevan el 23. Y se llevan Tepecua. Y se llevan Huitzuco. Sí, se llevan Tepecua y se llevan Huitzuco. Si es una alianza, pues debemos de ir ambos partidos, ¿no? En una alianza se... Por eso se llama alianza, pues. Que debemos de ir juntos, caminar juntos. Pero para allá voy. Para allá voy. Ok, todo es de lo justo. De lo justo que sería en este momento decir, de acuerdo, que sea Oscar Díaz, ¿no? Creo que en ese punto el PRIismo diría, vamos a apoyar, pues, porque, pues sí, si ellos apoyan a nuestro candidato a la gubernatura, vamos a apoyar también sus candidaturas, ¿no? Juntos tienen muchas posibilidades. Separados, no. O sea, si van, si se va a simular el voto, va a ser muy difícil que el PRI pueda, digo, que el PRI o el PRD puedan ganar en esta elección, ¿no? Que no se simule, que jalen parejo, ¿no? Porque Morena está muy fuerte y hay encuestas en todos lados que Morena está muy fuerte. Desde luego, falta ver quiénes sean sus candidatos para que efectivamente se potencialice ese voto, ¿no? Sí. En el 2018 decían, va a arrasar y no terminó arrasando el. No, ganamos. Aquí en la región norte. Fuimos el segundo partido que más presidencias municipales ganamos 22. Incluso las, incluso donde iban con aliados, hablando de la región norte, ¿no? Se llevan como aliados Taxco, se llevan como aliados Petipac, se llevan como aliados Pilcaya, ganan Iscatiopan, ganan Teloloapan. Se gana Teloloapan. Y ahí, cinco, pues. Sí. Y Morena, te digo, ganan Iguala, que es la cabecera municipal, pero se llevan, pues, Salas del Progreso, que no es muy grande, y se llevan Buenavista, ¿no? Buenavista de Cueva. En ese sentido, Oscar, vamos a pensar que no te escuchan en lo que dices tú. ¿Estás dispuesto a que haya una encuesta? Sí, claro. ¿Que se define en una encuesta? Sí. Digo, el método lo van a definir los partidos políticos. O sea, la dirigencia estatal lo va a definir cómo sería elegido el candidato en la zona norte, ¿no? En este caso, nosotros no tenemos miedo de que haya una encuesta o que se defina, no sé, en un acuerdo político, digo, al último que nos digan. Porque hasta este momento no nos han dicho, oye, Oscar, tú no vas acá, puedes ir a este lado, o te toca aquí, o sea, no, lo que no nos han dicho, entonces, por eso es la molestia de un servidor de que no se ha definido, vaya, no se ha definido aquí, y de momento se vio así, ¿no? De que ya pusieron a la maestra Silvia, por lo tanto, la presidencia es para el PRI, pero si nos vamos a los casos como tú lo acabas de mencionar, el de Taxco, pues es lo mismo. O sea, el PRI ya se lleva el distrito 21 y se lleva también la presidencia de Taxco. Se lleva la presidencia, sí. Entonces, digo, ¿por qué no se puede dar aquí? Pues también se puede dar, o sea, no está nada escrito, pues, todavía. No es descabellado, ¿verdad? No es descabellado, entonces tenemos que esperar a que se definan las cosas, y yo creo que, primero Dios, ya para que todos estemos más tranquilos, la próxima semana se tendrá que ir definiendo este asunto. Una pregunta fundamental, ¿cuál sería? ¿Quién de estos, quién de estos dos te gustaría para presidente de Iguala o como candidato de la alianza? Sí. Oscar Díaz-Guello o David Gama Pérez, ¿no? Sí. O David Gama Pérez. Yo creo que a lo mejor tendría que darse un volado para ver quién se menciona primero, porque dicen los que saben de esto que influye mucho el primer nombre, ¿no? Cuando dices luego lo inmediato, ¿no? ¿A quién preguntar? Podría ser una, una, este, si es una encuesta, primero un nombre y luego el otro, y al revés, ¿no? En la siguiente encuesta. En la siguiente también. Un nombre y luego el otro. Saber también un poquito más acerca de Oscar Díaz-Guello, este lado humano que tiene, y saber quién es Oscar Díaz-Guello. ¿Cómo se puede definir? Si nos puede decir a lo mejor cinco debilidades y cinco fortalezas rápidamente, sería excelente. Bueno, cinco fortalezas, soy un hombre de izquierda, soy un padre de familia, un esposo con un matrimonio de más de 30 años. Me gusta rodearme de amigos y yo creo que lo más importante es tener una familia que te respalde, ¿no? Y en este caso le mando un saludo a toda mi familia que siempre está conmigo en las buenas y en las malas. Muchas gracias a todos, a mi hijo, mi hija, la más chiquita también, y a mi esposa Adriana. Y bueno, también preguntarle, precisamente habíamos iniciado este programa con una parte donde hablamos un poquito acerca de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en donde pues queremos saber qué tan importante es para Oscar Díaz-Guello la participación de la mujer en la política y cómo puede visualizar a la mujer en la actualidad. Sin duda, la mujer es el, es la, la base pues de, de, de hoy en día, ¿no? Hoy yo creo que uno de los proyectos que tenemos sin duda es de que vamos a, a tener a, al 50% de recargos para todas las mujeres, porque sabemos que hoy, sin duda, es el tiempo de las mujeres. Así lo han manifestado y así lo hemos visto en estos últimos días, en los últimos años, toda la lucha que han emprendido y yo, de verdad, mi respeto es para todas ustedes como mujeres. Y bueno, yo creo que se merecen también que participen y sin duda es el tiempo de la mujer, sin duda, para mí. Gracias. Y bueno, pues también saber un poquito que creo que muchas personas han estado como, de repente preguntando en algunos otros programas que, que yo he estado checando y eso, y es que Iguala en la actualidad se encuentra pues en una ola de violencia que realmente es preocupante para todos los igualtecos. Es importante saber a lo mejor, no de lleno, pero sí a lo mejor una propuesta o un proyecto que haya por parte de Oscar Díaz-Guello para poder cambiar esta violencia que se vive o para poder disminuir. ¿Cuál sería? Bueno, yo creo que ahí el tema de la violencia hay que pedirle apoyo al gobierno federal, porque ellos son los que están encargados. El municipio es solamente de velar por el bienestar de los igualtecos, no en el aspecto, pues ahora sí de violencia, ¿no? Ahí sí deben entrar a la federación y bueno, ahí tendríamos que pedir el apoyo y el respaldo de ellos. En ese tema, yo creo que es así, no nos podemos meter en otro asunto, porque pues al municipio no le corresponde. Nosotros en su momento vamos a entregar un proyecto para que las colonias donde vive la gente, pues pueda ser un poquito mejor, ¿no? Que no haya tantos asaltos, eso sí le corresponde al municipio, que no haya pues gente en la calle tomando. Por decir ahorita que está al lado de la pandemia, debemos de tomar medidas de seguridad, que es lo más importante también, porque todavía sigue habiendo muchos infectados. Entonces yo creo que eso es lo que debe de enfocarse el municipio, en esos detallitos, ¿no? Te digo, los problemas ya de violencia de otra índole, pues son cosas que la federación se tiene que hacer cargo, ¿no? Y ahí hay que pedir el apoyo a ellos. Ok, ok. Y bueno, si me lo permiten, Julio, tenemos por aquí una pequeña dinámica también con el licenciado Oscar, y es que voy a mencionarle una palabra, y lo primero que se le venga a la mente será lo que tenga que expresarnos. Si le parece, iniciamos. La primera palabra es iguala. ¿Dónde nací? Familia. La quiero mucho. PRD. Mi partido. Amistad. Muchos amigos. Mujeres. Tengo tres. Deporte. Fútbol y el front tenis. Amor. Mi esposa. Música. Ranchera. Blanco o negro. Blanco. Frío o calor. Frío. Dios. El que nos guía para el caminar bien en esta vida. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muy bien, con todo, acertadamente Oscar, ¿verdad? Sí, 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 sí. Buenas preguntas, Lucero, Guldrich. Entonces, Oscar, está por definirse, ya les dijeron entonces que va a ser encuesta. No nos han dicho, pero está por definirse. Y en cuanto sepa algo, Julio, con gusto te lo haré saber, o al público, para que de esta manera estén atentos y en espera a lo que se venga, ¿no? No es cierto, entonces, nada de lo que se ha rumorado en torno a la plurinominal. No, no es cierto. No, ¿verdad? No, no, digo, para después. Pues ya ves que también he tenido acercamiento con muchos partidos políticos, ¿eh? Eso sí tengo que decirlo. Me busco el PES, me busco redes ciudadanas o sociales, creo que se llama así el partido. También los del Verde, el PT. Y pues tengo que escuchar a todos, hermano. No puedo, yo, este, no escucharlo, soy un político y hay que escuchar a todos. Pero, sin embargo, pues nosotros seguimos aquí firmes, ¿no? Aquí en el partido y estamos esperando a que se definan también las cosas aquí. Oscar, el programa queda grabado, lo subimos a YouTube y queda todavía ahí ya como sellado en nuestra plataforma de Julio Palacio Informa. Pase lo que pase, ¿vas a seguir en el PRD? ¿Vas a apoyar? Sí, ya lo dije el martes, aquí vamos a estar. Pase lo que pase, aquí vamos a estar. Aquí va a estar en el partido. Vamos a estar siempre en la izquierda. Si la encuesta no te favorece, ¿en la izquierda? Apoyando a la alianza, aún si la encuesta no te favoreciera. Sí. Se apoyaría en todas las candidaturas. Así es. Se apoyaría en todas las candidaturas. Yo espero lo mismo, ¿no? Que si nos favorece, que yo creo que nos va a favorecer el acuerdo político o la encuesta, que nos apoyen y nos ayuden, porque yo creo que es momento de que también encabecemos el municipio. Sí. Las últimas pláticas que has tenido con el arquitecto Gama van sobre eso, versan sobre eso. Sí. De apoyarse, sea quien sea, el ganador de la encuesta. Así es. Va a ser una encuesta como de dos titanes, ¿no? De la política igualteca, ¿no? Está complicado, ¿no? El asunto de la encuesta, porque si no vamos unidos, se va a volver a dividir el voto. Entonces, así no gana nadie, ni creo que le convenga a nadie salir así, ¿no? Lo que queremos es un cambio para Iguala. Yo, como te lo digo y te lo vuelvo a repetir, yo siempre me mantendré en la izquierda. Se vas a mantener en la izquierda. Ahorita que Lucero Woodridge te hizo varias preguntas, te dijo el PRD y dijiste mi partido. Sí. Vas a seguir siendo PRDista. Yo soy PRDista. Sí, porque hoy en día, bueno, ve cuántos han emigrado y han emigrado porque, digo, respeto a todos, ¿eh? No se me vayan a ofender porque hay algunos que son de piel muy sensible. Pero muchos... Tienen la piel muy delgada. Sí, muchos demostraron que lo que buscan en sí es candidatura, ¿no? Porque se salen del PRD de que vieron que Morena abrió su proceso de abrir las puertas de pared en pared. Venga a nuestro reino, ¿no? Hay 50 candidatos, ¿no? No, y para regidores hay como 250. No se vale, ¿no? No, a final de cuentas se vale, pero a lo que voy yo es para aquellos que... No, pero digo, hay que ponerle también seriedad a este asunto, digo. O sea, está bien que estén las puertas abiertas de un partido político, pero hay quienes, con todo respeto, pues no tienen nada que hacer. Sí, a eso voy, a eso voy, a eso voy. Para inscribirte de regidor, ¿no? Ahorita que tocas ese punto, Julio, y esa palabra, porque muchas personas pueden manejarlo de esa manera. Entonces sí me gustaría ahorita como preguntárselo al licenciado Oscar, ¿no es aferración, es motivación, o cuál de las dos sería, y qué es lo que lo motiva a continuar por una presidencia aquí en Iguala? No, no es aferración, es una motivación, porque quiero al municipio. Yo aquí nací, aquí crecí, y pues yo amo Iguala, mis negocios están aquí en Iguala, no los tengo en otro lado, como mucha gente que tiene un poco de recursos, se lleva el recurso, invierten en otro lado, ¿no? Nosotros aquí estamos, y llevamos más de 20, 30 años aquí, invirtiendo, y vamos a seguir haciendo eso, pues toda la vida, ¿no? Hasta que nos crea este vida Dios, porque hoy en día no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este mundo. Ya ves cómo está la situación aquí en Iguala, y en todo México, y en el mundo, el problema de la pandemia. Entonces, pues nosotros vamos a continuar aquí. Oscar Díaz, si llegaras tú a ser presidente de Iguala, ¿garantizarías, firmarías de que contigo va a ser el mejor gobierno? Sí, claro, por supuesto. Yo siempre he puesto esos retos, ¿no? Yo creo que hasta este momento, y tú me lo puedes decir y aclarar, si estoy equivocado, hasta este momento soy el diputado que más gestión atrae de Iguala. Bajamos más de 100 millones de pesos aquí para el municipio, ahí están las obras que se lograron hacer, se le dieron continuidad y se terminaron todas las obras, porque había muchas obras que no se iban a terminar, como fue lo de las canchas de básquetbol, el estadio, ya estaba prácticamente abandonado el estadio, nosotros le dimos el impulso que necesitaba. Al último necesitaban los 10 millones, los conseguimos y se los pusimos ahí al municipio, digo, al estadio. Por eso hoy tenemos una cancha, ahora sí que con pasto sintético, porque ya se iba a dejar así. La esta de Tartán para poder correr, que ya prácticamente no sirve, ¿no? Pero nosotros hicimos esa gestión. Sí. Sí, están las calles del periférico que se hicieron desde la Feria La Bandera hasta Funeraria Gutiérrez, está la que colinda del periférico, esa cuántos años no estuvo ahí abandonada, los techados que logramos hacer en Insurgentes, Coapinola, Ampliación, este, ¿cómo se llama? Esta San José, o sea, hay varios. Muchos. Así, Tuxpan, Tepuchica, o sea, tú dime dónde no hicimos una obra pequeña. Muchos luego dicen, sí, pero todo eso por la relación con Ángela Aguirre, pues eso cuenta. Claro. ¿No? Es parte de... Sí, tuvimos un diputado que tuvo en sus manos todo el poder del Congreso y dime qué obras bajaron para Iguala. Digo, sí es importante que un diputado haga leyes, eso es importantísimo. Nosotros también presentamos leyes, ¿sí? Y nosotros hicimos también la gestión. O sea, es de la mano, pues. No porque seas diputado no vas a gestionar obras o no vas a dar apoyos a la gente. Sí eres... Al contrario. Si eres presidente municipal, ¿trabajarías con quien vaya a ser el gobernador? Sí, por supuesto. Sea de Morena, sea quien sea el ganador de la... Sí, por supuesto. Porque se trata de sacar a la antiguala. Vamos a trabajar y a sacar a Iguala adelante. Hay, sin duda alguna, una sensación, pues, de que el perrerismo, indudablemente, que te respalda ampliamente, Oscar. Pues, te has dado cuenta también que no solamente son perrevistas, son gente de la sociedad civil, gente que no milita en algún partido, pero creo que lo importante es de que tenemos el respaldo de la gente. La vez pasada tengo que agradecerle a la gente del centro de la ciudad, que fue la que más nos respaldó y sacamos muy buena votación. Y ellos, la mayoría, no tienen un partido político. Entonces, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que la gente sin partido y la gente con el partido que ha militado por años, que nos siga respaldando. Hay por ahí, Oscar, también varias opiniones en torno a tus colaboradores. O sea, la gente te pide que haya un perfil también de gente de trabajo que esté cerca de ti. Eso va a ser fundamental, porque en ocasiones también la gente sufre una decepción cuando apoyan a fulano de tal y, pues, bueno, llega, pero llegan con sus incondicionales. Y en ese sentido, pues, también sería importante que, pues, que nos dijeran quiénes pudieran ser sus cercanos colaboradores. ¿Tú ya has definido más o menos quién estaría contigo en tesorería, en obras públicas? No, todavía no. ¿No? Espérame que sea candidato. Pero una idea, más o menos. No, la verdad, no. ¿No has pensado, por ejemplo, tú algún día que estés con tu esposa, por ejemplo, ¿no? Estás platicando, mira, no te gustaría la maestra o el maestro culano como director de educación o de cultura, ¿no? O sea, pensar en, a lo mejor no en las secretarías más relevantes, ¿no? Pero sí en direcciones que son fundamentales, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, eso es una tarea que me llevo, porque sí es importante lo que acabas de mencionar, Julio. Te agradezco, sé que eres un buen amigo y no lo dices por decirlo, ¿no? Porque hay un fundamento, pues, tiene razón en ese aspecto. De repente llega el que es candidato y llega a ser alcalde en este caso y no se sabe quiénes lo van a acompañar. Entonces, ahí se genera esa duda, ¿no? Quiénes puedan estar atrás del ayuntamiento, quiénes puedan apoyar, quiénes puedan estar encabezando. ¿Sabes qué? Veo que le cala mucho a la gente. Y a lo mejor, sin mencionar nombres, pues, y vas a compartir conmigo, le cala mucho a la gente el de un tiempo para acá los llamados asesores presidenciales. Que nada más se aparecen en la quincena para cobrar. Y dice uno, ¿y realmente tú sabes qué asesorará? Y sabes, en muchos casos a quiénes me refiero. Tú también has... Me gustaría hasta decir nombres, pero mejor no los digo. Se escucha, escuchó bien clarito, ¿no? Se me gustaría decir nombres, pero mejor no los digo. Sí, sí, sí. La gente, sobre todo de gente que ya tuvo un recorrido político, y dices, otra vez a cobrar del erario público. No te olvides que todo el dinero que se va a manejar en la administración es del esfuerzo de Lucerito, de Julio. Son los esfuerzos de todos nosotros, sí, así es. Y es como si le dijeran, a ver, Lucerito, tu diezmo, Julio, tu diezmo, todos ustedes, su diezmo, porque llega la quincena para pagarle a mi asesor presidencial, que es fulano de tal, ¿no? Pues sí, da coraje, ¿no? Pero, bueno, eso es importante, yo creo. Por eso me llevo a esa tarea, Julio. ¿Qué sientes tú que es más difícil? ¿Ser el candidato o ganar la constitucional? En este momento es ser el candidato. ¿Ser el candidato? Sí. ¿Va a estar difícil la constitucional? ¿Sea quien sea el candidato de Morena? Si nos ponemos de acuerdo, yo creo que no. Si se ponen de acuerdo bien, no ves difícil ganar. No, no ves complicado. Muy bien. Si no salimos juntos, sí, está complicado. Se complica. Muy bien. Oscar, ¿con qué quieres concluir, amigo? Pues, agradecerte la entrevista, Julio. Gracias, Lucero, por haber estado aquí y te deseo lo mejor. Gracias. Espero que sigas aquí acompañando al amigo Julio, que creo que él te puede apoyar y ayudar mucho aquí en Iguala. Sé que conoces los medios, pero a lo mejor has estado un poquito fuera y mucha gente no la ubica, ¿no? Como comunicadora. Sí. Entonces, yo creo que es importante siempre de agarrarte de la mano de una persona que es muy conocida, Julio, aquí en los medios de comunicación y que tiene una trayectoria ya también más de 20 años, ¿no, Julio? Sí, yo creo que más. En los medios de comunicación. Yo creo que más, sí. Y bueno, pues, agradecerles a ambos que me entrevistaron, decirles que nosotros vamos a mantenernos siempre firmes en la izquierda, vamos a seguir luchando por esa candidatura. Yo creo que es momento de que al PRD le dejen Iguala, porque ellos ya tienen la joya de la corona, que es la gobernatura, la candidatura a la gobernatura. Y bueno, yo creo que para que haya una buena alianza y una buena representación en la zona norte debemos encabezar. Gracias, Oscar. Y precisamente para hacer un close-up, un acercamiento con Lucero, te dejo la palabra para que tú despidas, Lucero. Muchísimas gracias, Julio. Pues, como yo lo había comentado, muchísimas gracias por la invitación. También al licenciado Oscar, que estuvo con nosotros. Pero sobre todo, agradecerle a ustedes que hacen posible este programa tan talentoso de mi amigo Julio. No sin antes despedirnos en decirles que porten, por favor, su cubrebocas. Yo nuevamente ya me lo voy a poner. Recuerden que estamos en pandemia y que debemos cuidarnos. Así que que tengan una excelente noche, amigo.